Este jueves, el presidente francés François Hollande se reunió con el líder del partido laborista israelí, Shelley Yakimovic, en París para hablar sobre temas que afectan a las economías de ambos países y tratar temas sobre relaciones con el Medio Oriente. Yakimovic instó a Hollande a tomar una postura más dura respecto a Irán y a presionar por sanciones más fuertes y aumentar la presión internacional que existe sobre este país respecto a su capacidad nuclear. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.